¿Qué pachanga? Yo soy Shaspi y el día de hoy estamos de gala porque por fin tenemos un segundo trailer de Spider-Man No Way Home. ¿Será acaso que el Spider-Verse está frente a nosotros? ¿Será acaso que Sony decidió si spoilearnos cosas y arruinarnos la sorpresa? ¿Será acaso que Disney lo dejó? Porque recordemos que Disney hace su marketing de una manera y Sony de otra súper distinta y la verdad es que son bastante encontradas estas dos maneras. Mientras que Disney no nos quiso contar nada sobre Infinity War o sobre Endgame, Sony se aventuró a decirnos casi todo de todas sus películas así que quién sabe qué rayos vaya a pasar. Pero la verdad es que estoy bastante emocionado por este trailer y si es que me spoilean o no pues bueno ya estará divertido verlo y la verdad es que sí tengo algo de ganitas que me spoilean aunque sea un pie de uno de los otros Spider-Man o algo así. Así que vamos a reaccionar al trailer que salió justamente hace un rato en 3, 2, ¡qué emoción! ¡Uno! ¡Play! Ok, mucha información en el pretrailer. Ok, tenemos a Tom súper perturbado. Una semana. Ok, esto es el final de Far From Home. Va a buscar al Doctor Strange. Es el momento en el que todo se arruina al parecer. El Duende Verde. Wow, ya lo vimos por fin. ¿Ese es Electro acaso? Un Electro amarillo. Octopus. El Octopus de Tobey Maguire. No eres Peter Parker. ¿Qué? No lo reconoció como Peter Parker. Sí, es un poco divertido. Hay otros ahí fuera que estamos en el lugar. ¿De regreso? Ese era Electro. Bueno, empezando con la palabra, por favor. Por favor, Scooby-Doo, esta mierda. Ok, ok. Este diciembre. Electro y Sandman. Estás intentando ir a la oscuridad. Para luchar a los gos. ¿Qué te decís? Que todos morían contra el Spider-Man. Es su suerte. Duende Verde. Me siento, chico. Sí, me también. No. Oh, se puso en su contra. Se puso en su contra. O sea, que ese sí era el Doctor Strange que conocemos. Era la tía May corriendo. Electro. Era el Electro que creo que era. Pero era amarillo. ¿Por qué rayos? El Duende Verde, por fin lo vemos. El momento en que todo... Oh, Sandman. Fue mucho mejor CGI. ¿Ese es Venom? No, ¿era el lagarto? ¿Quién era ese? ¡No! ¡No! Ya están llegando y no puedo detenerlos. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Ok, estoy feliz porque no nos spoilearon la gran spoileada que todos esperábamos que era ver a Tobey Maguire o ver a Andrew Garfield. Pero aún así, sí, más o menos nos dijeron, van a llegar, van a llegar, va a haber algo, va a haber algo. Y vimos a los villanos y... ¡Guau! Esto está brutal. No puede ser que esto esté pasando. Creo que vi al lagarto por ahí, que me imagino que sí. Es el lagarto de Andrew Garfield. Vi por ahí a Electro, que es el Electro de Andrew Garfield. Pero era amarillo. Vi al Duende Verde. Vi a Doctor Octavius. Y la verdad es que esto está bastante emocionante. Al parecer, Doctor Strange no va a querer que Peter arregle las cosas. Y él sí va a querer las arreglar o algo así va a pasar y se va a poner en su contra. Y todo se va a ir a la shed. Entonces, va a estar súper brutal. Se ve espectacular. Ah, también vimos a Sandman con mucho mejor CGI. No sé qué decir. Esto está brutal. Esperen pronto un video sobre esto o un microanálisis o un algo. Porque tengo que hacer algo con toda esta información que salió en este momento. Y probablemente también tengamos a Venom. Porque vimos la conexión en la escena post-créditos de la película de Venom 2. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con todo este Spider-verso. Este universo, este multiverso. Que se expandió en este momento. O tal vez fue cuando Wanda expandió sus poderes y se combinó con Loki. No tengo idea de qué está pasando en Marvel. Pero está brutal. Déjenme saber en los comentarios tú qué piensas. ¿Qué opinas? ¿Te emocionaste? ¿Quieres ver a todos? ¿No quieres ver a nadie? ¿Quieres que te spoileen? ¿No quieres que te spoileen? ¿Qué está pasando? Déjame un comentario. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Para que todo el mundo vea esta reacción. Este canal está por cambiar. Así que, quédate por aquí. ¡Pásala chido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!